En la primera etapa con el Depor te había ido fantástico, o sea que tu regreso también era esperado para los chicos del club porque bueno, no hicieron una buena campaña el año pasado. Sí, o sea, el primer año que estuve en Progresista quedamos entre los 5 mejores equipos, pero ahí clasificaban 4 para los finales, no había 4 de finales como el torneo ahora, era distinto. Estuvimos a un punto de quedar entre los 4 y después todos los demás años nos metimos entre los 8 mejores equipos, pero fueron desde el 2005 al 2008 fueron 4 finales seguidas, donde salimos 2 veces campeones, bicampeón. Y bueno, después tuvimos 2 campañas buenas más y bueno, después me parecía que ya había cumplido un ciclo de Progresista y me fui. Más vale irse bien. Y un paso acostado porque me parecía que ya había cumplido el ciclo y bueno, y dejar la puerta abierta para volver. Y bueno, cuando me hablaron, o sea, el Tico Fran tiene una buena relación con jugadores, con dirigentes, con agentes, pero bueno, yo sabía que era la última oportunidad que tenía para dirigir a los chicos que yo ya tuve. A Nico Valker, a Dani Flore, a Pitu Neumann, a Leo Senklusen, que son chicos que, o sea, el Tincho Aranda, pero hoy por hoy no está, están en otro club. Pero es la última oportunidad que yo tenía, entonces yo no podía desperdiciar eso, era un gusto que me quería dar yo. Entonces, bueno, y aparte tengo varios dirigentes que son amigos, entonces ese gusto yo me lo quería dar personal. Entonces, cuando ellos me hablaron, lo dudé un poquitito nomás, pero estaba, me tomé mi tiempo como me tomo el tiempo enseguida, me tomé 4 o 5 días, lo consulté en mi casa donde lo tenía que consultar y bueno, y después lo consulté con los modos, que es lo más importante. Y dije que sí porque, como yo te digo, es la última oportunidad que tengo de disfrutar, de dirigir a estos chicos y ojalá disfrutemos todo el año y lleguemos hasta donde el fútbol nos deje. Por supuesto. Bueno, a pesar de que sea muy reciente la decisión, ¿ya tenés pensado los días de inicio, poner algún que otro refuerzo? Sí, hoy tenemos una reunión, seguramente vamos a cerrar con el preparador físico y ayudante campo y después, bueno, la primera práctica va a ser el 19 de enero, un sábado, vamos a hacer fútbol y después el lunes arrancaremos con la pretemporada, esa idea que yo tengo. Se lo voy a comunicar ahora al cuerpo técnico que vamos a tener y bueno, después la idea de refuerzo vamos a ver, vamos a ver con qué jugador nos encontramos, pero bueno, yo ya voy anticipando todo, ya habré un montón de jugadores como para ir escuchando y mirando, digamos, quién quiere venir, quién está en condiciones o en qué condiciones quiere venir mi empresista, qué quiere ser como jugador, porque a mí personalmente el fútbol que primero prioriza la plata ante los deportivos, para mí no existe, directamente no va conmigo. Entonces, bueno, por eso hablé con varios jugadores, ya para ir teniendo una idea, porque bueno, yo hace dos años que no estuve en Unión Presista, pero bueno, lo vi, lo jugué en contra. Y hay jugadores que a mí me gustan y hay jugadores que a mí no me gustan. Entonces, bueno, los que no me gustan les diré que no vengan más y los que me gustan les estarán adentro, porque a mí, mi equipo van a estar. Y bueno, y después así, laburaremos despacito, tranquilos, nos plantearemos los objetivos que se tiene que plantear un plantel de fútbol y bueno, y después siempre con la ilusión de jugar el último partido de la liga. Como siempre digo lo mismo, yo soy un convencido que hay que arrancar pensando que uno va a jugar el último partido de la liga y laburar para eso, no desviarse de ese objetivo. Por más que te vaya bien, más regular, hay que meterse un objetivo en la cabeza y ir por ese objetivo y evaluar recién todo a fin de año. Aparte, en la liga esperancina pisan fuerte los equipos de San Carlos, tal vez volverles a dar esa vida y volverles a dar una final también estaría bueno. Pero exactamente que pisan muy bien, muy fuerte los equipos de San Carlos. Central creo que es uno de los equipos más ganadores que tiene la liga. Bueno, a mí me tocó estar en Central cuatro años como jugador, me tocó salir campeón. y Central era un club grande de la liga y Unión Progresista en los últimos años se hizo un club muy grande en la liga. Entonces, bueno, los últimos dos años por cierta circunstancia que yo no estuve, no puedo ver, no sé qué pasó, no estuvo entre los mejores ocho equipos. Pero Unión Progresista es un gran de la liga y se merece estar por lo menos de arranque entre los ocho mejores equipos. Después, bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando llegan los cuartos de finales somos todos iguales, somos todos japoneses. Yo siempre digo lo mismo en el cubo. Y ahí se ve la picardía, la sabiduría, el temple del jugador, la inteligencia y para llegar hasta el último.